Resumen informativo del 26 Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado. El 26 Ayuntamiento continuó este lunes 3 de marzo con la entrega de becas a alumnos de educación básica. Personal del 26 Ayuntamiento habilitó un camino de acceso a lo que será la planta Ameron International. El alcalde Leonardo Guillén Medina, acompañado de funcionarios municipales, hizo un recorrido por las obras de la calle 42 de la avenida Nuevo León a la ley de alfabetización. No, no, pero la verdad el pavimento pues está perfecto y estamos muy contentos viendo desde que das vueltas y de la Nuevo León a acero, mi padre, es un ambiente diferente. Pues da mucho gusto escucharla con tema. Claro que sí, aquí estamos nosotros pues muchas horas y lo disfrutamos, vemos el campo. Estas obras tienen ese propósito, que hay una mejor calidad de vida y que se transforme de manera positiva. Claro, pues muchas gracias. Gracias a usted. Gracias por su visita. Gracias a usted, que tengan muy buenas manos. Y fue precisamente en la avenida Lázaro Cárdenas y calle 42, donde se llevó a cabo una jornada más del programa comunitario Ayuntamiento en tu Colonia. El jueves 6 de marzo se llevó a cabo en esta frontera la Feria del Empleo. A todos los que están aquí presentes yo les quiero dar las gracias por asistir. Son 550 vacantes que nos reporta el Sistema Nacional de Empleo, que van desde oportunidades a quien tiene quizás una educación primaria, también oportunidades para quien tiene incluso una licenciatura. Y eso definitivamente nosotros lo vemos en el día a día. Hay empresas que requieren trabajadores, que requieren empleos, que requieren personas colaboradores y no saben, lo digo como es, a veces no saben cómo transmitirlo a la comunidad. Se utilizan los medios de comunicación tradicionales, pero ellos mismos nos dicen que donde mejor les da resultado es en estas ferias del empleo que se realiza. Además, se realizó el taller para la formación de recursos comunitarios de procuradores de salud. Este fue encabezado por el doctor Abel Sánchez, titular de los Servicios Médicos Municipales. El alcalde Leonardo Guillén Medina participó conjuntamente con el secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Gobierno Estatal, Enrique Torres Delgado, y el diputado federal Enrique Reina Lizárraga, en una reunión de intercambio de impresiones con miembros de Canasintra. También el viernes 7 de marzo, autoridades municipales, encabezadas por Guillén Medina, participaron en un evento para festejar a las mujeres. Ese mismo viernes se realizó un recorrido para constatar avances por la empresa Ameron. El actual Ayuntamiento de San Luis Río, Colorado, firmó un convenio con el Infonavit para que trabajadores del Gobierno Municipal puedan acceder a ese servicio de vivienda. Además, se tomó la protesta al Comité Ciudadano. Y si no, se los demanden. Enhorabuena y felicidades. Estamos aquí, hemos platicado, hemos revisado constantemente este programa, hasta llegar a lo que es ahora, este momento, tomar protesta a un comité de vecinos, hacer entrega de lo que será el siguiente paso. Tenemos ahorita 167 viviendas que, junto con el Infonavit, estamos trabajando en conjunto para recuperarlas, trabajando en equipo el Infonavit y el Ayuntamiento, para que el Infonavit vuelva a tener a su cargo esas casas que se puedan arreglar y que se puedan vender de manera accesible a quien sí lo necesite y dejen de ser problema para ustedes las casas abandonadas. Y con la finalidad de constatar avances de obra del titular de SIDUR, el alcalde Leonardo Guillén Medina y el diputado federal Enrique Reina Lizárraga, realizaron un recorrido. ¿Desde cuándo lo esperábamos? ¿Cuánto tiempo viendo para allá? Y al fin dije yo, ah, pensé que me iba a morir y que no lo iba a ver. Contestísimo, ¿no? Como te digo, mi padre dice que nunca pensaba ver eso. Que seamos felices y es para un viernes. Toda la fe está acá, como dice 15,000 al 100. Estamos muy contentos, para nosotros que es una bendición que el presidente haya hecho esto, porque nosotros nos ayudábamos. Y dialogaron con residentes del área donde se ejecutarán próximamente obras de infraestructura urbana. Señor gobernador, pues ahí adelantarles un poco, vamos a iniciar con la pavimentación de esta calle. Y eso es el resultado del esfuerzo conjunto del ayuntamiento, de los diputados, de los gobiernos del estado y sobre todo de ustedes. Aquí venimos a saludarlos, como les decía, y conocer su opinión acerca de esta obra. Es un trabajo en equipo, nosotros le estamos agradeciendo al gobierno del estado. Pero el primer requisito que nos dicen es si la gente quiere. Y aquí lo que, como no es una obra que hemos notificado anteriormente, la pregunta es ustedes, ¿cómo la ven? ¿Vale la pena o no? No, pues claro. Mientras sea beneficio para la ciudad, es claro. ¿Pero si cree que hagan falta? No, ¿cómo no? ¿Pero qué dice Bernet? Porque vamos a ver. ¡No, no, no! Es gracias a ustedes, así que venimos a agradecerles el apoyo. ¿Sirven para jugar? ¿Vale la pena o nos regresamos a la tierra? ¿Vale la pena? El campo está muy bien. Para mí ahorita es el mejor campo. Entonces, qué bueno, se los agradecemos. En nombre de todos los jugadores.